Estamos hablando de Ivana Nol, una modelo e influencer, Miss Croacia, 30 años, que está allí trabajando para sus redes sociales y demás, y que estuvo en el partido frente a Marruecos, de Croacia, y allí se viralizaron unas fotos por la indumentaria de ella, pero hay una particularmente que llamó la traducción, que es la de hinchas cataríes sacándole fotos a ella con su celular y sonriendo. A partir de ahí, una página de fútbol publicó esas fotos con la leyenda Hombres son hombres, ¿no? Y a partir de eso responde un empresario muy conocido allá diciendo ¡Ojo! No le sacaron fotos porque le gustaba. No, no, la selfie era un hecho policial. No, 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 le sacaron porque están en contra de cómo esta mujer está vestida y seguramente para denunciarla. Entonces ahí una vez más empieza a poner en tela de juicio el tema de la doble moral, ¿no? Recordemos que para las mujeres cataríes esto es algo absolutamente prohibido. Incluso también está el tema este de la denuncia. ¿Pueden denunciarla por incumplimiento de las normas o de los códigos de vestimenta? Bueno, se han flexibilizado un poco estas normas con respecto a los extranjeros. En ciertas cuestiones recordemos que hay cosas que están prohibidas, por ejemplo, mostrar la bandera arcoíris o manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo o incluso también entre parejas heterosexuales. La cuestión es que se abre una vez más la polémica. Ella lo que dijo es, yo no creo estar ofendiendo a nadie o cumpliendo ninguna norma por estar vestida así y si así lo es, bueno, que me arresten. Ahora, lo que le molesta evidentemente es que se le abre una parte de los pechos porque hay un montón de mujeres, inclusive las mujeres de los jugadores que están con la panza al aire, con remeritas cortas, con llores. O sea, que lo que les molesta es el escote. La exuberancia. O la exuberancia, que es aún peor. Y también haber quedado expuestos, sacándole las fotos y la celda. Capaz que la dieron vuelta, decís vos, ¿no? Es eso, es eso. No la pueden dar vuelta. Creo que el criterio va a ser lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Claro. Me parece que va a ser así. Porque no es un absurdo y escándalo. No sé, me parece que estamos atrasando mil años cuando vemos estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, son sociedades que atrasan, la verdad. Atrasan, claramente, porque, bueno, tiene que ver con el tema de las libertades individuales, y el hecho de circular libremente y vestida como... Digo, con ese mismo criterio le podrían pedir a los jugadores de ellos que usen pantalones largos, porque en un mal movimiento se le puede ver una parte íntima. Exactamente. Y esto es lo menos que se hace en estas sociedades, porque es la menor manifestación de lo terrible que nosotros sospechamos. Totalmente. Por eso, este tipo de actitudes, más allá de que alguno pueda quizás diga, bueno, quiera o banalizarlo, la verdad que son también manifestaciones de... de sentar una postura, ¿no? Sí, habla de ellos, básicamente. Habla y sentar una postura por parte de las mujeres que se animan frente a alguna posible sanción, incluso penal, a manifestarse y a plantar bandera, ¿no? Respecto de, bueno, tenemos la libertad también, ¿por qué no? De... Sí.